Oye, oye, lo que te voy a cantar Se trata de un nuevo ritmo que combina a Guarachá Se trata de un nuevo ritmo que combina a Guarachá No sé qué te va a gustar cuando no aprendo a bailar Porque es un ritmo caliente, estamos vos para gozar Vamos a bailar el ritmo, pues perdimos, meleco Un recuerdo nuevo lo traigo en el ritmo, meleco, meleco Es mi ritmo, meleco Con un pasito pa'lante y otro paso para lo llegué Es mi ritmo, meleco Es mi ritmo, meleco, 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 meleco Es mi ritmo, meleco, meleco Con un pasito pa'lante y otro paso para lo llegué Es mi ritmo, meleco